Tú eres el alfa y la omega Tú eres el principio y fin Tú eres el autor, mi Dios De esta generación Eres el principio, Señor El principio de la vida Vida que promete su Dios Vida de paz y amor Eres el principio, Señor El principio de la vida Vida que promete su Dios Vida de paz y amor Solo en Él se puede confiar Solo en Él se puede ganar Solo en Él se puede vivir Tú eres el principio y fin Eres el principio, Señor El principio de la vida Vida que promete su Dios Vida de paz y amor Eres el principio, Señor El principio de la vida Vida que promete su Dios Vida de paz y amor Solo en Él se puede confiar Solo en Él se puede vivir ¿A quién iremos, Señor? Si solamente en Ti hay palabra Gracias por darme la vida En Ti he encontrado ese amor Vida de paz y amor No hay otro que de esperanza De encontrar un lugar mejor Eres el principio, Señor El principio de la vida Vida que promete su Dios Vida de paz y amor Eres el principio, Señor Eres el principio, Señor El principio de la vida Vida que promete su Dios Vida de paz y amor Vida de paz y amor Vida de paz y amor